Hola, Santi García Cremades y vosotros, bueno perdón, no os doy la mano por el coronavirus, os doy el codo Santi García Cremades, no os conozco, os llamaré X y diréis ¿Qué pasa? ¿Que no subes vídeos nunca aquí? Raid de P no está muerto, está de parranda Llevo muchos líos este año, no voy a poner excusas Os dejo aquí los links en la descripción de los proyectos que llevo este año Mucha radio, mucha vida, etc, etc Y vamos al vídeo de hoy Es un vídeo un poco especial porque va enfocado en el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo Y quiero explicaros cómo ve la igualdad un matemático o cómo existe la igualdad en las matemáticas Lo primero que se nos viene es el símbolo del igual Que se dice, no hay nada más igual que dos rectas paralelas Y así definió Robert Recorde, un matemático galés de 1557 Que dijo, pues mira, vamos a establecer cuando dos cosas son iguales Dos igual a dos y a ningún número más Pues dos igual a dos Pero nosotros, si hablamos de igualdad Es muy difícil establecer la igualdad entre personas Porque todos somos únicos No nos lo definen los fractales No nos lo define nuestra huella dactilar Nuestra pisada del pie Nuestra voz Todo es único en nosotros Así que no hay dos personas iguales en el mundo Ni genéticamente, ni matemáticamente hablando No hay dos personas iguales Como todos somos diferentes Si hablamos de igualdad nos tenemos que ir al mundo de la estadística Y en estadística cuando hablamos de igualdad Tenemos que hablar más bien de insesgadez Que no tiene sesgos O que está centrado en la media Y nos tenemos que ir a la famosa campana de Gauss Vamos a ir a la curva normal Que dice que todas las cosas en promedio Sigue una curva normal Centrados en la media Y hablaremos de simetría La misma gente a la izquierda Y la misma gente a la derecha Si hablamos de brecha de género Está claro que la historia La ha escrito el hombre Por y para el hombre Entonces tendríamos aquí una asimetría Claramente a la derecha Un sesgo a la derecha Por eso la mujer aquí se ve perjudicada Y la igualdad no existe No existe la curva normal en este caso ¿Y cómo hacemos ahora Para irnos de la curva asimétrica A la curva simétrica De la curva normal? ¿Cómo establecemos igualdad A través de esa asimetría Ya establecida Y ya inculcada en la historia Y en la cultura De la civilización humana? Tenemos dos formas De alcanzar la igualdad Uno Es si tuviésemos datos infinitos Y ya lo hemos fastidiado No existe el infinito Solo existe en nuestra imaginación En el mundo de las matemáticas No tenemos datos infinitos Somos seres finitos Pero sí que es verdad Que aunque seamos finitos Cuanta más gente seamos en la muestra Y cuanto más tendamos A la media que queremos Entre 0 y 10 Vamos a decir que queremos el 5 Pues cuanto más 5 seamos Pues más tenderemos A que esta curva sea simétrica Y cuando digo tendemos Quiere decir que El límite de esta curva En el infinito Será la curva que queremos La curva simétrica La curva normal Para eso tenemos Una oportunidad en este momento Que es que todos Toda la población actual Sea feminista Y esto dure muchas generaciones Así No alcanzaremos un número infinito Porque tendremos un número muy grande Y alcanzaremos Esta tendencia Al 5 Esta insesgadez Alcanzada En el infinito Nos acercaremos bastante a ella La segunda forma Es lo que nosotros conocemos Como discriminación positiva Si tenemos muchos ceros Muchos unos Muchos doces Por mucho que saquemos el 5 El 5 El 5 El 5 En media En promedio Siempre suspenderemos Si yo saco un cerapio Un 0 Y después hago 4, 5 5, 5 5 y 5 Diréis ¿Has aprobado 4 veces Y has suspendido 1? Si Pero en promedio La media de todo esto La media aritmética Sería 0 más 5 Más 5 Más 5 Más 5 Es decir 20 Entre 50 puntos Que voy a haber sacado en total En promedio he sacado Un 4 Ala Un suspenso Entonces estoy suspenso Esto no vale de nada Y en la historia Ha ocurrido esto Si hablamos De igualdad entre hombre y mujer Y no solamente tendríamos un 0 En la historia deberíamos tener Muchísimos 0 Algún 1 Algún 2 Y ahora estamos intentando meter los 5 Pero por muchos 5 que tengamos Por muchos 5 que empezamos a sumar Tenemos un lastre Y nunca llegaremos al 5 Por muchos 5 que saquemos Deberíamos sacar Lo que estamos diciendo Infinitos 5 Para tener una media De 5 Que teníamos siempre suspensos Así que si tenemos un sesgo a un lado Solamente podemos hacer el sesgo Al otro lado Para compensar Para balancear Y hacer una insesgadez Un 5 Sacar un maldito 5 De una vez en esta asignatura Porque si no Nunca Por mucho que me esfuerce Por muchos 5 que ponga Nunca voy a alcanzar Ese 5 Tengo que meter un 6 Un 7 Que es lo que conocemos Como discriminación positiva Son dos formas De plantear este concepto De igualdad Uno Que nos pongamos todos de acuerdo Y que todos seamos feministas Y que todos saquemos ese 5 O dos Favorecer forzosamente A este grupo de gente Desfavorecida Por este sesgo Hacia un lado Solamente hay dos formas Ya elige la que tú prefieras Y como es un vídeo muy especial Voy a hacer dos sorteos Dos Dos sorteos Dos Uno Esta camiseta de Mindangos Mira Podéis verla bien aquí Es Rey Y BB8 Tenéis aquí Star Wars más Tintín Que puede salir mal En esta ecuación Star Wars más Tintín Y también Sorteo Esta calculadora tan bonita De Casio Que ha lanzado Mujeres científicas En calculadora No sé si se ve A la Lovlas Ahí está La primera matemática En pensar en un algoritmo Y ahí tenemos Una mujer Antes de haber ordenadores Y pensar en un algoritmo ¿Veis la cara de pensar Al algoritmo que tiene? Pues esta calculadora Casio de toda la vida Esta además Se puede hacer funciones Es súper chula Sorteamos dos cosas Camiseta Y calculadora ¿Qué tenéis que hacer Para participar? Escribir en los comentarios Es una cita De una mujer matemática Que me cuesta encontrarlas Una cita de una mujer matemática Sé de originales Buscad No busquéis Marie Curie Que estudios matemáticos tiene Pero lo siento No es válido Mujer matemática Y una frase célebre Que tenía en la historia Y elegiremos Dos ganadores Camiseta Calculadora Dos ganadores diferentes Distintos Que sois únicos todos Pues dos ganadores Espero que os haya gustado el vídeo Es un vídeo un poco especial Ya digo Matemáticas con valores Matemáticas con la vida cotidiana También me gusta mucho esto Si os ha gustado Un like Si no os ha gustado Cerradis Seguid con vuestra vida Que hay mucha vida por delante Y nada Que nos vemos por aquí Que seáis muy felices Bailáis el hula hula Y estas cosas matemáticas Venga Adiós